Con el objetivo de aumentar la producción agrícola, elevar rendimientos y procurar una mejor calidad de vida de la gente del campo, el Ayuntamiento de Campeche, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, comparten una mezcla de recursos para la operación del programa Insumos Agrícolas 2013. Con la participación del Director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Municipio de Campeche, Daniel Suárez Vázquez, del Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Campeche, José Ángel Pérez Herrera, de Francisco Ramírez, representante de la SDR y del Subdirector de Asuntos Indígenas, Manuel Ricardo Cuché, se presentó el programa y los requisitos de inscripción para los productores. El representante de la Secretaría de Desarrollo Rural, Francisco Ramírez Ramírez, destacó durante su participación la importancia del programa Insumos Agrícolas 2013, para que los productores puedan obtener el mayor apoyo de los gobiernos estatales y municipales con la aportación de 120 pesos por cada saco de fertilizante. señaló que el valor estimado por saco es de 480 pesos, por lo que el productor aportará únicamente 240 pesos para adquirirlo, es decir, que el Ayuntamiento de Campeche invertirá un total de 500 mil pesos en la compra de 4.167 sacos de fertilizantes, en beneficio de los más de 3.900 productores de maíz de las 37 comunidades rurales. Por su parte, el director de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del municipio de Campeche, Ariel Suárez Vázquez, en su intervención destacó que la inscripción del programa de Insumos Agrícolas 2013 concluirá hasta el próximo 30 de junio, al mismo tiempo que exhortó a los presidentes de las juntas y agentes municipales a extender la invitación a los habitantes de sus comunidades. Las acciones de subsidio de FONAPO corresponden a la cantidad de 53 mil pesos, el subsidio estatal a 23 mil pesos, subsidio municipal es de 4 mil pesos y la aportación del beneficiario será de 4 mil pesos, y el financiamiento estatal de 50 mil pesos para un total de 134 mil pesos. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz.